Bien, tal como se lo prometimos, estamos desde el patio de los naranjos en el Palacio de la Moneda con la ministra Camila Vallejo, la vocera de gobierno para abordar varias cosas, una de ellas probablemente lo que ocurrió ayer con el salario mínimo, así que le agradecemos ministra, nos costó poder conciliar este espacio, pero se logró, yo sé que usted está con una agenda compleja. Bueno, sí, todos los días tenemos acontecimientos y por lo tanto hay que estar respondiendo a las necesidades y urgencias de la gente, como también al mismo tiempo avanzar en la reforma estructural y los compromisos de gobierno. Y uno de esos fue lo que, bueno, el salario mínimo que lo promulgamos el día de ayer. Esto es sumamente importante porque, como lo hemos dicho, es el salario, o sea, el reajuste más alto de los últimos 29 años en términos nominales y que además fue acompañado de un acuerdo súper importante que valoraron tanto las pymes como las grandes empresas y los mismos trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores, no solamente por el reajuste mismo, sino que también por el apoyo a las pymes, que es algo que no estaba siempre sobre la mesa, generar un acuerdo de apoyo para garantizar este aumento salarial en quienes dan además la gran parte del trabajo en nuestro país, que son las micro y pequeñas empresas. Así que ha sido un momento histórico y es parte del plan Chile Apoya. Ministra, hay varias cosas que le queremos preguntar a donde hemos en el salario mínimo porque la gente que la está viendo en la casa seguramente se preguntará, bueno, yo soy pyme o a lo mejor no soy pyme, porque hay otros elementos que están anexados también al salario mínimo, otros beneficios sociales. ¿De qué manera el gobierno ayuda a una economía que está compleja, a los hogares donde la plata no le está rindiendo y donde efectivamente hoy día pareciera que el sueldo no alcanza del todo o no se puede cubrir todas las necesidades que se requieren para vivir a partir de lo que se tiene? Bueno, hay un, como decimos, usualmente una batería de medidas y de iniciativas, algunas que son de más corto alcance, corto plazo, más inmediata, y otras que son más de mediano plazo porque implican modificaciones legales y pensar, ¿cierto?, cómo resolvemos problemas de arrastre estructurales. Sobre lo más inmediato, bueno, tenemos, como te decía, el plan Chile Apoya. Parte del plan Chile Apoya es el salario mínimo, pero también un conjunto de leyes que buscan la estabilización de ciertos precios, para finas, combustibles, hoy día para poder, por ejemplo, respecto a los gastos de las cuentas de luz, también hay un proyecto para eso, el proyecto para el congelamiento de la tarifa del transporte público regulado, y el presidente también ha mandatado para todas aquellas regiones que no está regulado el transporte, buscar fórmulas de regulación justamente para evitar que esas familias, esas personas que usan el transporte público en regiones de transporte no regulado, se enfrentan a estas alzas, está todo lo que es el IFE laboral que se amplió, se extendió con una atención, además, muy importante hacia las mujeres, con un alza específica en ese IFE hacia las mujeres. Esto busca, obviamente, recuperar empleo estable, pero también otras medidas que tienen que ver con la inversión, ¿cierto?, el financiamiento de proyectos a cargo de gobiernos locales, municipales como regionales, que dan mano de obra, pero que también tienen un componente verde y que sirven también para territorios específicos, para mejora en proyectos, infraestructura de distinto tipo en los territorios. Parte del Plan Chile Apoya y otras que son modificaciones legales, por ejemplo, el tema del Fogape, hay una agenda más comprometida de trabajo con las pymes que generan empleo, que dinamizan nuestra economía local, que requieren un apoyo y un empuje, y que se ha comprometido a partir del acuerdo de salario mínimo, una agenda de trabajo en distintos aspectos con las pymes, con los mismos trabajadores, pero particularmente las pymes que se han sentido como abandonadas, porque siempre dicen que se habla mucho de ellas, pero cuando hay que ponerse con ellas hay poco sobre la mesa. Así que estamos trabajando en eso y más de fondo, que uno puede, con esto termino, que puede parecer como no tan urgente, pero que nos va a servir mucho para el futuro de nuestro país, que es el avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo y para poder catalizar ese proceso, para poder encauzar ese proceso hacia un nuevo modelo de desarrollo, la creación de una banca nacional de desarrollo que entregue los recursos al Estado para generar las capacidades productivas que nos permitan diversificar nuestra matriz productiva con perspectiva sustentable, con perspectiva género, con perspectiva regional y con alta generación de valor agregado en los procesos productivos donde ahí las universidades y los centros, cierto, de investigación van a tener un rol importante que jugar. Ministra, en el estudio está José Antonio Neme, está Carla Constan, está Paulina Dallende y está Roberto Sá. Así que todos están muy ávidos de preguntar. Hay hartas preguntas entonces. Sí, hay hartas preguntas. Hola. Ministra, bueno, gracias por la entrevista. Quería partir por el tema de la Araucanía. Han habido eventos bien desafortunados, dolorosos en los últimos días, bueno, los últimos años. Pero déjeme acotar a los últimos días porque tiene que ver con lo que el gobierno sabe y puede eventualmente hacer. Hoy día el diario El Mercurio trae, digamos, un caso brutal con, digamos, gente desalojada y una matanza de animales que a mí en lo personal me duele mucho. Bueno, es muy doloroso. Hubo, entiendo, que un ataque a personal forestal en la mañana. Esta mañana cinco trabajadores forestales baleados. Y hay un grupo también de terroristas que le dispararon a carabineros. En la mañana también 60 personas. Le pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que sabe el gobierno de estos casos en particular o de lo que ha pasado en las últimas horas en la Araucanía? ¿Y cuál es el plan concreto que tiene la administración Boric para hacerle frente a un desafío que es mayúsculo? Bueno, lo hemos dicho varias veces. Lo primero, quiero poder recoger tus palabras al inicio que hacen referencia a que este es un problema de siglos y al menos de las últimas décadas del conflicto que tenemos en la Araucanía, en el territorio, por distintos factores. Uno asociado a temas de seguridad por hechos delictivos y otros que tienen que ver con deudas del Estado de nuestro país para nuestros pueblos originarios, que también ha desencadenado conflictos específicos. Nosotros llevamos en esto un poco más de dos meses de gobierno trabajando intensamente en una agenda que busca tanto atender a las urgencias en el territorio, que son diversas, que tienen que ver con seguridad, pero también tienen que ver con la presencia del Estado en los territorios que han sido abandonados en materia de servicios, agua potable rural, entre otros. Y además las problemáticas de fondo que se arrastran hace mucho tiempo. Y entonces tenemos en ese sentido una agenda desplegada. Lo primero en materia de seguridad, estamos protegiendo rutas específicas de la zona para evitar estos cortes permanentes, estas interrupciones en el libre tránsito de rutas que son estratégicas, como también para favorecer el despliegue de las policías ya no solo en la ruta, sino que puedan las policías estar protegiendo los territorios y los terrenos que tienen que estar protegiendo ante esto y de manera preventoria, ¿cierto?, o precautoria para evitar estos hechos delictivos. Todo eso requiere un reforzamiento siempre y una revisión. Nosotros ya hemos destinado un plan de reforzamiento con entrega de equipamiento, de vehículos, blindados para las policías para poder desplegarse en este territorio. Y además, todo lo que tiene que ver con inteligencia y ahí la solicitud de un fiscal con trabajo preferente en la zona para poder perseguir las bandas, el crimen organizado y con esto, obviamente, empezar a desmantelar estas agrupaciones y estas coordinaciones que terminan en hechos que son muy lamentables. Y esto es lo que mencionaron ustedes de estas cinco personas. Quería saber si el gobierno sabe... ¿Puedo terminar con...? Sí, sí, cortito. Lo que pasa es que usted dice, bueno, para poder desarmar o desestructurar estos grupos, ¿ustedes saben quiénes son? ¿El gobierno tiene data cierta respecto de quiénes están detrás de todo esto o no? Mira, nosotros, respecto al hecho ocurrido recientemente que es totalmente condenable, el Ministerio del Interior está recabando los antecedentes como lo hacemos con cualquier otra situación. Esto pasó hace algunas horas, por lo tanto, se está trabajando en recabar antecedentes. Se tomarán las decisiones, obviamente, oportunas para poder perseguir estos hechos, ya sea mediante querella u otras acciones. Y, en general, todos estos procesos requieren investigaciones, que esté la Fiscalía, que pueda actuar, que pueda, obviamente, no solo identificar a quiénes son los responsables, sino que estén los hechos probatorios de las circunstancias donde se cometió el delito para poder establecer, finalmente, un juicio y condena. Y no haya quejas después de que existe puerta giratoria. Pero no me puedo adelantar eso porque el Ministerio del Interior se va a referir. Esto se está recabando lo antecedente en este momento. Pero para terminar, y no solo hablar sobre el eje de seguridad, que es una parte del trabajo, y quiero ser muy enfática en esto, porque yo sé que es una parte muy preocupante porque están en juego vidas de personas. Y en eso tengan la seguridad que estamos trabajando todos los días con el Interior y con las policías, tanto de investigaciones y carabineros, y la Fiscalía para abordar estos temas. Pero también tenemos otra parte que no podemos descuidar como país y como sociedad, que es las demandas que son y que no tienen necesariamente nada que ver con los hechos delictivos, que son históricas por la restitución de tierra, el diálogo necesario en el territorio, la presencia y llegada de servicios, y por eso el plan Buen Vivir que hemos estado trabajando y desarrollando para poder llegar, insisto, con vivienda, con camino, con agua potable rural, con escuela, con salud, a esos territorios que han estado abandonados, y por otro lado, el inicio del diálogo, que es más de fondo con nuestros pueblos originarios, acompañado, como lo hemos solicitado, de las Naciones Unidas, de la ONU. Eso es una parte súper importante, porque al final, si todo se centra exclusivamente los temas de seguridad y no vemos la otra parte, entonces tampoco contribuimos a avanzar en lo que tiene que ver con demandas que son históricas y que son necesidades urgentes, no solamente del pueblo mapuche, sino que también de los chilenos y chilenas que habitan en el territorio. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, yo creo que el tema es multidimensional, es superior y anterior a este gobierno de cualquier otro gobierno, ahora que se hizo poco en los gobiernos anteriores, porque desde RALCO para adelante la cosa se puso fea. Pero en ese mismo tema, a mí me gustaría preguntarle directamente, y ya como última pregunta al menos de mi parte, mis compañeros tienen otras dudas. ¿Por qué no perseguir a Héctor Yaitul? Se lo pregunto directamente. Yo sé que el presidente hizo una declaración diciendo bueno, es que el gobierno persigue hechos y no declaraciones, pero aquí no hay declaraciones desde el punto de vista político, no hay diferencia de negociación, hay una declaración de guerra contra el Estado de Chile que representa en este caso el gobierno. Entonces uno esperaría una mirada algo distinta, algo más dura, respecto de una organización que desde varias ópticas involucra al terrorismo. No sé si usted tiene una mirada diferente respecto a Héctor Yilacán. No, es totalmente condenable y repudiable sus dichos, pero como lo dijo el presidente y nosotros ya fijamos posición y una línea de trabajo y una definición política en torno a esto, nosotros perseguimos hechos que constituyen delitos en concreto y por eso estamos trabajando la persecución de las armas, del crimen organizado y todo lo que implique uso de armas de fuego en general, no solamente contra personas, sino que el uso y el porte de armas de fuego que son ilegales tienen sanción y constituyen delitos y eso los vamos a perseguir. Y no simplemente las declaraciones por más graves que nos parezcan en términos políticos. Nosotros además hemos dicho siempre, aquí quien se quiera sentar al diálogo, a conversar, bienvenido, bienvenida, porque este gobierno desde un inicio ha estado disponible para eso. Aquellos que quieran ir por el camino de la comisión de delito, teniendo como consecuencia daño grave a las personas, incluso la muerte de las personas, van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley. Ministra, ¿cómo está usted, Paulina de Allende Salazar, por acá? Bienvenida, primera vez que está en un matinal, así que le damos la bienvenida con los brazos abiertos. No se vaya a arrepentir después de volver eso. ¿Ah, sí? Sí, pues. De que es ministra, pues, ¿no? De que soy ministra. Sí, pues, así la ves. Parece. Bien. Oiga, vamos con la delincuencia que nos tiene... Bueno, me alegre en los otros canales. Vamos con la delincuencia que nos tiene preocupados, ministra. Hablábamos recién de mujeres que en las noches, y hombres también, que en las noches nos da miedo a andar solos, el narcotráfico avanzando por el sur, por el norte y por el centro de nuestro país. Prometieron más carabineros, hicieron un ajuste rápido, pero no hemos escuchado nuevas medidas de reorganización de carabineros, que es la primera imagen que uno tiene en el Estado en el territorio. ¿Qué pasa con esos anuncios más definitivos en redistribución de carabineros? O sea, nosotros hicimos ya no solo un anuncio, sino que una redistribución policial para justamente atender a territorios que están concentrando, claro, que están... Eso es un primer paso que hemos dado como gobierno, sobre todo pensando en aquellos territorios que presentan un índice de vulnerabilidad importante, que están teniendo de manera permanente hechos delictivos. Sabemos que no es suficiente y en esto se hemos sumamente claro porque, como lo hemos dicho, lo ha dicho el subsecretario de Prevención del Delito y la autoridad en general del Ministerio del Interior y todo el gobierno, de que hemos visto un aumento. Y esto no es solo por la sensación de inseguridad, sino que hay más hechos que constituyen delitos y más hechos de violencia que son obviamente de arrastre, pero que han estado manifestándose en estos meses y por lo tanto tenemos una agenda que no es solamente esta redistribución de carabineros, sino que es todo lo que tiene que ver con la agenda en torno a las armas y la persecución del crimen organizado que se lanzó la semana pasada. Pero en ese sentido... Que está contando con distintos operativos de intervención de lugares específicos. Meix quizás es como el más ejemplar, pero ese trabajo coordinado con los carabineros y con la policía de investigaciones se está haciendo en distintos lugares de nuestro país. Déjeme interrumpirlo un poquito. En la región metropolitana. Y por otro lado... Déjeme interrumpirlo un poco para que vayamos desmenuzando porque partí por carabineros y usted me dice si hicimos la distribución de estos carabineros en algunas comunas... Ya, pero esa era una solución rápida y urgente. Yo estoy hablando de la gran redistribución, de ver la posibilidad de sacar gente que esté en el área de administración para hacer una cosa más real, no solo en las comunas que ya están con el agua hasta el cogote, sino que a lo largo de Chile que estamos bien complicados. Claro, es que por eso iba justamente a la segunda parte porque nuestra agenda, claro, nuestra agenda consta como... Son tres patas pero en el fondo tiene que ver con medidas que son más inmediatas y otras que son más de mediano plazo, que son más estructurales. Porque, insisto, nuestro gobierno tiene que siempre caminar en dos ámbitos. Agendas cortas, inmediatas porque hay urgencias y se nos requiere como Estado, como Poder Ejecutivo, ejecutar medidas rápidas y por otro lado los cambios más estructurales. En este caso, tanto lo preventivo como lo persecutorio tiene obviamente medidas que son más de fondo, pero también la parte estructural que tiene que ver con la reforma a las policías. Y ahí quizá puedo responder más a tu pregunta, ¿cierto? Cuando tú me dices no solo en territorio específico puntual, sino que cómo mejoramos la dotación y distribución de nuestras policías a lo largo del territorio nacional. Bueno, eso es parte de la reforma policial, cómo nosotros trasladamos, por ejemplo, labores que son netamente administrativas, que evidentemente siempre se requiere labor administrativa por parte de las policías, pero cómo hacemos una institución más inteligente que nos permita tener a las policías más en la calle con una labor preventiva de trabajo con la comunidad y para que haya trabajo con la comunidad también se requiere recuperar cierta mayor confianza y legitimidad. ¿Cómo damos mayor legitimidad y confianza en el marco de la reforma de las policías? Bueno, no solo con la preparación bien adecuada y mejor en materia de derechos humanos, sino que también con todo lo que tiene que ver con las herramientas que están a disposición para actuar rápidamente ante denuncias. Lo que pasa, ministra... Tenemos el caso, por ejemplo, que fue muy... Perdón, sí. Lo perdone que la interrumpa, ministra. Lo que pasa es que ese diagnóstico que usted da... Yo creo que lo compartimos todos. Si el tiempo... Lo que yo estoy tratando de entender es cuándo o si hay un schedule, un calendario para decir, ok, consideramos que en los próximos seis meses vamos a hacer un cambio en la administración o ustedes pueden cobrarnos que en ocho meses va a pasar esto porque el diagnóstico lo tenemos claro, necesitamos más carabineros en la calle y mejor preparados. Eso un poco para que la gente empiece a prepararse y organizarse si salir con más cuidado, menos cuidado, cuándo va a poder salir más tranquilo, etc. La reforma estructural a las policías es una reforma que tiene que pasar por el Congreso y se está trabajando para que este año podamos ya tener luces de esta reforma a las policías, pero que, insisto, requiere un diálogo. Esto es un trabajo coordinado también con las policías, tiene que ser con las policías y pensando en el país. Entonces, eso es parte de nuestra agenda. está a cargo en este momento del Ministerio del Interior porque además es uno de los ejes programáticos que hemos comprometido con la ciudadanía y por lo tanto durante este año nosotros vamos a avanzar en la reforma a las policías. y para eso se está trabajando en todos los elementos necesarios para poder presentar una propuesta al país que haga sentido en todo lo que les he dicho, en que dé confianza, legitimidad, capacidad de ejecución, que sea una policía preventiva sobre todas las cosas, en trabajo con la comunidad porque necesitamos que la policía esté en los barrios y trabaje con la Junta de Vecinos, con las comunidades para poder proteger los barrios y recuperar los barrios que es lo que más necesita nuestra población. Perfecto. Ministra Vallejo, Roberto Sá, buenas tardes, nos gusta saludarla. También quería preguntarle por un tema que está muy latente, la violencia en algunos colegios emblemáticos, vimos ayer lo que ocurrió ahí en Camin con la Alameda, lo que ha pasado en el Instituto Nacional donde quemaron una oficina. ¿Qué va a hacer el gobierno con estos hechos que se han vuelto a complicar una intervención de esos colegios, más seguridad? ¿Por dónde puede ir la mano? ¿Qué se puede hacer? Porque esto se colocó muy grave de nuevo. ¿Qué se puede hacer con estos colegios emblemáticos y esos alumnos que al parecer tienen un tinte medio anarquista, medio nihilista? Mira, no es que ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo hace rato? Y en esto me gustaría como relevar el trabajo que está el Ministerio de Educación realizando hace ya bastantes semanas atrás. La mayoría de los colegios que se han movilizado están hoy día en mesas de diálogo con el Ministerio de Educación y no solo porque nosotros venimos a tomar nota de las demandas sino porque compartimos de hace años las demandas que ellos están planteando y es parte de nuestro programa de gobierno. Hablo, por ejemplo, de infraestructura. Tenemos una deuda de arrastre tremenda, gravísima en los colegios. Estamos trabajando eso, estamos trabajando las demandas sobre educación no sexista, también educación afectiva que están demandando muchísimo a propósito de los temas de la micro. los estudiantes y la comunidad para diferenciar que me gustaría relevar eso porque me preguntan qué va a hacer el gobierno y la mayoría de los estudiantes y las comunidades están dialogando con el gobierno y nosotros estamos dialogando con ellos y trabajando en pos de solución en toda infraestructura, educación afectiva, educación no sexista, dotación de profesores porque tenemos una merma ahí entre otras materias. Eso lo está trabajando el Ministerio de Educación, también el Ministerio de la Mujer y hay apoyo desde Hacienda para destinar recursos que anunciamos para infraestructura. Lo que queda obviamente son hechos que son muy graves y que hemos estado muy graves. Obviamente no están porque no hemos visto ningún ánimo nunca por parte del obrero de Blanco a sentarse a una mesa de diálogo a pesar que esté un gobierno que ha estado de puertas abiertas a conversar sobre los problemas y darle solución. Pero en esos casos los hechos de violencia como lo dijimos ayer lo dijimos hoy lo hemos dicho siempre son sumamente condenables y estamos actuando en torno a eso. No solamente con la presentación de querella respecto por ejemplo al incendio del transporte público sino que por esclarecer todos quienes están detrás ya hay detenidos respecto a estos hechos. Obviamente cuando es menor de edad tienen tratamiento distinto a los que son mayores de edad pero todos tienen tipificación de delitos y la ley opera en estos casos y se actúa. Entiendo además que después del incendio en el Instituto Nacional la misma comunidad condenó el hecho y se bajó la toma después de estos sucesos. Y en esto yo creo que es sumamente importante porque esto al final yo no sé qué es lo que está detrás y cuál es la motivación que está detrás de incendiar el Instituto Nacional o una micro pero la consecuencia concreta de eso es que cuando se daña un servicio público cuando se daña el transporte público cuando se daña un liceo cuando se quema un liceo público no es ni al gobierno ni a carabinero a que se le afecta sino que es a las familias trabajadoras que tienen que hacer uso día a día de estos servicios y que requieren ser mejorados no dañados y al menos por nuestra parte como gobierno estamos todos los días y todo el tiempo no solamente disponibles sino que trabajando por mejorar nuestros servicios públicos con los recursos con los que cuenta el Estado e incluso preparando una reforma tributaria para poder como Estado contar con más recursos para llegar de mejor manera y más eficiente a la población con la presencia del Estado en salud en pensiones en educación en transporte en vialidad etcétera etcétera entonces la verdad es que aquí deberíamos poder trabajar todo y todo en proteger a la población a las familias trabajadoras y no dañarla entonces a mí me parece que la consecuencia más grave de esto no es solo insisto el delito en sí mismo que se comete sino que el daño que produce a las familias trabajadoras que tenemos que apoyar y acompañar como gobierno y como país Ministra antes de que se vaya por favor a hablar en específico de las mujeres de nosotras ¿verdad? de la deuda que hemos tenido como sociedad y como pretenden ustedes como gobierno saldar esas deudas mire nosotros tenemos una agenda sumamente desafiante y ambiciosa en materia de género o sea pensando en las mujeres en su derecho en su reconocimiento de su labor y su trabajo y por eso no solo tenemos hoy día a la Ministra de la Mujer en el comité político sino que estamos en una transversalización es decir como todos los ministerios abordan la perspectiva de género en su política pública vivienda salud trabajo incluso el Ministerio de Hacienda todos los ministerios tienen que siempre tener el componente de género y pensar en cada decisión que toman cuánto y cómo ayudan a las mujeres en torno a esta discriminación histórica que han tenido pero además en específico en el Ministerio y esto a propósito de las denuncias tenemos hoy día como los principales temas para las mujeres son económicos y son de violencia aunque los problemas económicos también son una forma de violencia pero la violencia más física sexual etcétera entonces en eso el Ministerio de la Mujer y que es quien está trabajando no solamente con la urgencia por el proyecto de ley de una vida libre de violencia sino que fortaleciendo sus planes y programas para poder atender ahí tenemos un déficit importante en la atención a las mujeres en los centros cierto de apoyo que son servicios que existen a lo largo del país pero que requieren ampliarse modificarse y todo lo que tiene que ver con las ayudas y los acompañamientos nosotros sabemos que el fono que tiene el Ministerio de la Mujer es más de orientación que de denuncia de delitos para eso está el 149 por ejemplo Carabinero o el 604 mil si no me equivoco de la PDI para denuncia pero todo esto lo estamos trabajando en la agenda de corto plazo y de mediano plazo con la ley de violencia integral para tener la perspectiva de género al final como política de Estado y como mandato del Estado en todo bueno en todos los servicios públicos así que hay una especial atención y un reconocimiento a la Ministra de la Mujer y Quieres que además tiene una trayectoria de movimiento feminista y que está trabajando intensamente en esto junto a la subsecretaria que además viene de las organizaciones de las trabajadoras de casa particular y esto perdón conecta muy directamente con todo lo que nosotros estamos este año de hecho preparando para la creación del Sistema Nacional de Cuidados que busca tanto reconocer el trabajo doméstico no remunerado como crear un sistema que nos permita como sociedad ser corresponsable de las labores de cuidado tanto de niños y niñas adolescentes como de personas dependientes en general que también hay personas mayores que requieren cuidado y para eso el sistema que se está conversando para presentarse esperamos a fin de año principios del próximo y en eso hay pilotos ya que se están desarrollando para construir un sistema acompañamiento y abordar el problema económico que es otro de los problemas que tenemos donde las mujeres trabajamos el triple pero solo nos remuneran uno de los trabajos y por un valor menor que incluso la ministra tiene que ir se me hacen señas pero yo voy a aprovechar ministra me voy a tomar un momento de mi pregunta final para preguntarle por el día del patrimonio lo que pasa es que el fin de semana es el día del patrimonio quiero preguntarle dos cosas si van a abrir el palacio de la moneda y entiendo que el gobierno también va a desplegar una campaña de fusión que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo en la nueva constitución este fin de semana mira sobre el día del patrimonio en específico la jornada que vamos del fin de semana no me quiero adelantar porque eso ya van a venir prontamente anuncios están las últimas preparaciones pero sobre lo que me compete directamente más como ministerio que es la campaña de información que además Contraloría nos ha dicho que tenemos que el deber de cumplir pero además tenemos la convicción de que hay que cumplir que es la campaña informativa lo primero que vamos a sacar a propósito del patrimonio inmaterial es cómo se han dado en la historia de nuestro país las constituciones para entender cómo hemos avanzado como sociedad y eso es algo que hemos estado trabajando con SECOM obviamente con SECGOV y con SECPRESS para poder tener un primer paso en la dirección de la campaña informativa que es más de contexto histórico que estamos viviendo y luego mucho más en los contenidos nosotros estamos esperando que obviamente la convención termine del proceso de armonización y de transitorios para poder luego informar ya con todo el texto final no solamente de normas sobre derecho etcétera sistema político sino que también sobre gradualidades informar a la población para que pueda concurrir con plena conciencia ¿cierto? de todo lo que está en la propuesta y tomar la decisión final se aprueba o rechaza en el plebiscito del 4 de septiembre de salida así que estamos preparando todo eso vamos a irles informando también a su debido tiempo pero partimos en el día de los patrimonios me pidieron también que fuera muy específica en eso señalando la importancia del patrimonio inmaterial que radica también entre otras cosas en los procesos constituyentes de la historia de nuestro país Ministra le agradezco mucho su tiempo hartos años ya yo era una joven reportera usted era una joven dirigente cuando nos conocimos nos ha pasado harto de eso le quiero agradecer mucho por su tiempo por darse el espacio para hablar con el mucho gusto para poder ahondar estos temas y bueno nos faltará otra oportunidad seguramente para que podamos volver a conversar así que muchas gracias muchas gracias es un placer que estén muy bien saludos a quienes están en el canal muchas gracias y a todos los que nos escuchan y nos están viendo eso volvemos con ustedes compañeros muchas gracias jóvenes siguen siendo jóvenes y con mucha energía para seguir trabajando tú eres joven aún joven aún joven aún mañana viejo serás viejo serás viejo serás se ve bien esa canción del Chavo del Ocho no no me ha acordado esa canción yo no había nacido todavía vamos a una pausa y ya volvemos con cosas económicas importantes muy importantes hoy día salió una predicción de economistas que encarga el Banco Central creen que el IPC de mayo viene cero que te enseñe que te enseñe a la música la música Gracias.